Los 5 mejores juguetes para niñas de 6 años, descubre las muñecas más populares. He comprado la muñeca Rainbow High Junior High, Amaya Rain y estoy encantada con ella. Es una muñeca de moda de 23 centímetros, con un diseño muy detallado y colorido. Viene con ropa y accesorios que la hacen aún más hermosa, y lo mejor de todo es que incluye una mochila de tela que se abre y cierra. Me encanta su calidad de fabricación, y es perfecta para añadir a mi colección de muñecas. Lo recomiendo a todas las niñas a partir de 6 años que les gusta jugar con muñecas y coleccionarlas. He comprado la muñeca Baby Cool Missy Bling y estoy muy contenta con mi compra. Los accesorios de moda exclusivos son realmente geniales, y hacen que la muñeca luzca una imagen glamurosa y brillante. Me encanta que venga con dos camisetas y un tutú, lo que nos brinda varias opciones para vestirla. Además, la diadema y los pendientes son un toque perfecto para finalizar el look. El chupete es también un accesorio interesante. Recomendaría esta muñeca a cualquier persona que busque una opción glamurosa para el juego de sus hijos. Adquirí la BF, CDB's Llorones Llena para mi hija, y debo decir que ha sido un acierto. Esta muñeca es muy fashion y coleccionable, además de estar hecha con materiales de calidad, como su pelo largo y la ropa de tela que la acompaña. Los 9 accesorios que incluye son el toque perfecto para que mi hija pueda jugar y divertirse al máximo. Sin duda, es un regalo perfecto para niñas, y niños mayores de 5 años, e ideal para completar una colección. Muy recomendable. Esta Barbie sirena es increíble. Me encanta como su pelo arcoiris brilla en el agua, y la función de cambio de color es muy divertida. Además, la tiara y la cola multicolor son realmente hermosas, y hacen que la muñeca sea única y especial. A mi hija de 5 años le encanta jugar con ella en la piscina, y es perfecta para hacer nuevas historias y aventuras acuáticas. También es un gran regalo para cualquier niña de entre 3 y 7 años a la que le gusten las muñecas y las sirenas. Definitivamente la recomiendo. He comprado la muñeca Nenuko Baby Tox para mi sobrina, y debo decir que ha sido todo un éxito. La muñeca hace sonidos de bebé y también hace pipí, lo que la hace muy realista. Mi sobrina se divierte mucho cambiando su pañal, y alimentándola con el biberón que viene incluido. Además, la muñeca es muy suave al tacto, y tiene un tamaño perfecto para que los niños pequeños puedan jugar con ella con facilidad. En general, estoy muy satisfecha con la compra, y recomendaría este producto a cualquier padre o tío que quiera hacer feliz a un niño. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.